Y a propósito de Dama Dieguita, pues le tengo una propuestilla como medio indecente también. Uy, me parece que va a ser excelente. Además para este día me ha dicho cabe perfecto. Eso es. Vamos a hacerle. ¿Qué tal un trío? Eso. Sí, señor. ¿Qué tal un trío? Uy. Vámonos de una con eso. ¡Salsó la traca! ¡Que nos acompaña aquí! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Diego, cómo estás! ¿Cómo estás? Bien, Johnnycito. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad para ustedes! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad para ustedes! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad para ustedes! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad para cada vez contigo esos encuentros maravillosos! ¡Ay, gracias! ¡Encuentros cercanos de la gozadera! ¡Sí! ¡Ay, muchas gracias! ¡Y feliz Día del Amor y la Amistad para toda la gente que está conectada! ¡Qué bueno que estén alcanzando un día esta noche! Bueno, Día del Amor y la Amistad, una fecha comercial, eso sí, fecha comercial. ¡Sí, totalmente! ¿Quién se la inventó? ¿A quién le dio por poner? Es que no, ustedes no celebren el 14 de febrero, ustedes celebran en septiembre. No sé quién debe ser algo como una ley emiliana, yo no sé, toca remontarnos como a esas historias de nuestros antepasados, creo yo. Pero será aquí el único país donde se celebra en septiembre, no sé. Quiero pensar que sí, que sí, porque por aquí alguien de Argentina dijo que el 20 de julio, ah, Susana Temperini nos dice que el 20 de julio celebran el Día del Amigo. Y tengo entendido que ellos también celebran el 14 de febrero, pero aquí es como todo junto y en septiembre. Debe ser por alguien que, no sé, algún... No le servía febrero. Algún político, alguien de la clase política se le ocurrió, pues es que como no hay puentes en septiembre, no hay nada en septiembre, pues dejemos eso ahí. Sí, seguro. Por ahí va la cosa, sí, por ahí va. Sí, papi, caramba. Bueno, yo esta noche vengo, vengo pesada, creo, vengo fuerte, sí. Encendida, on fire. Sí, 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 sí. Vamos a tener un trío más bien movidito hoy, pero para levantar el ánimo y, no sé, para celebrar el amor y la amistad desde acá, para todos ustedes. Entonces, el primer tema que traje esta noche es con el señor Randy Carlos y Stake Off. Dios mío, Andrea les va a poner a hacer gimnasio. Hagan pierna. ¡Gracias! 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 que dice pues yo no sé si de pronto a nosotros los salseros de oído no nos beneficia en mucho pero dice lo bueno si breve dos veces bueno y lo bueno y eso lo aplica muy bien esta música andreita cuál fue el primer tema largo que dijiste y esto me gustó pues está muy largo pues me gustó este tema musical largo largo yo creo que más largo que pedro navaja no sé qué más allá la verdad creo que fue uno de los temas más largos que escuché sino el más largo te puede hablar con toda propiedad de eso sí sí yo tengo la experiencia en esa música larga duración porque bueno yo creo que también tengo un postulador al respecto porque yo diría que el jazz no es música para impacientes sí y pues los músicos de jazz suelen extenderse mucho sí ahora voy a dejar hacer solo mientras calmo aquí a mi amigo que me está opinando opinando no está de acuerdo con lo que estoy diciendo seguramente está en otra postura está en otra postura eso es muy déjate antes no sé cómo así que discutir aquí así que lo breves y bueno dos veces bueno sí vamos a ver bueno pero sí andreita cuál fue el primero tal vez porque está azúcar de palmieri que es también también como en el mundo de la salsa hay muchos temas hay muchos temas de jazz latino largos también no se me vea la tica ninguno a la cabeza pero sí como pero son muchos no pienso que los de los temas de salsa más largos pedro navaja tal vez creo yo no sé y hay unos ustedes van a la discografía de la tico las descargas del village gate púscate eso y ahí hay un disco creo que es el volumen 2 yo no sé que es un larga duración pero el tema solo se lo come toda la pasta viene descarga en cueros y dura 18 minutos 33 segundos algo así yo conozco una trabajo de un bajista se llama cumbia típica no es el mismo de mongo santamaría creo que mongo santamaría con con justo al mario no me acuerdo en este momento el bajista que es de jazz pero ocupa todo todo en la cara de un lp wow eso sí es largo y un acto de heroísmo pues es escuchar completo claro y el artista también arriesgarse a sacar un trabajo también así de largo no sabe si el tema va a pegar va a gustar no sé claro de todas maneras pues es un músico de jazz moderno muy conceptual yo creo que el riesgo es es algo inherente a lo que hacen estos músicos no hacen unas cosas tan extrañas y tan inesperadas pues que le envidiera todo y andreita como te va con los super mosaicos del cuarteto imperial bueno es que ahí si ya nos salimos de río manzón a veces uno baila hasta cuando dice cómo se llama la lora cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de ida a setecientos setenta y siete días que no nos vemos este año lo vamos a poner acá si yo tuviera plata si yo tuviera coche iría a bariloche bueno andreita aquí vamos a hacer creo que cadera en esto que viene a continuación bueno vamos con otro tema así así lento y calmado no mentiras vamos con la orquesta de René Grant vamos con cool no es que no baile esto si tienes cáscara no es que 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 no es ¡Gracias! 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 Sí, hola ¡Está muy rico esto! Este también es cortico, este no es muy largo también Sí, es de... Las cargas corticas De hecho... De hecho, a mí me pasó La primera vez que... Escuché... ...Echo Chi, echo no De Nelson Feliciano de Nelson Feliciano, lo escuché fue en una rumba y yo dije ve y eso a que hora se acabó, no duró nadita y preciso fue que saque a bailar, saque a bailar a la que yo quería sacar a bailar en esa noche y dije pues pucha lo hubieras sacado a bailar algo más más larguito no sé de esas anécdotas ahí tú me debes acordar de algo, temperatura de los lebrón no es un tema tan corto y adicional a eso es un tema como lento para bailar y tú me debes acordar que alguna vez en una reunión con amigos sonó la temperatura y yo vi que me iban a sacar a bailar y yo no quería y me fui para el baño y me esperé la mitad del tema del baño y yo no ya se acabó ahora si salgo salí del baño ya salió volvámonos a colocar temperatura dura creo que 451 sí casi 5 sí me crees que es como muy lento no sé debe ser es por lo mismo que ha sonado que suena hasta está en la sopa dice mi mami está bajo las piedras sí no sé si a Diego le ha pasado una de esas anécdotas bailando que oiga pero ya esto a qué hora se no por qué tan cortico no por lo corto sino por lo largo una vez en una fiesta vi una una peradita que me encantaba pero yo no sabía que estaba en rehabilitación pues tenía unos herrajes de la cintura hasta los tobillos unos herrajes como así herrajes o sea es una estructura metálica para sostener todas las caderas hasta los tobillos yo me lancé y salió sonido bestial de Rich Ray cortito ¿no? cortito cortito bueno pero ahí lo afrontamos y la cosa salió bien afortunadamente cara chuchito esos de Rich Ray también son pesados para bailar son pesados largos sí claro pero uno sacar preciso yo sé que tú estás muy motivada para bailar sonido bestial no yo no te puedo negar que yo estaba muy motivado y preciso sacar a la persona que no puede bailar y la persona que no puede bailar hizo el esfuerzo pues pero de todas maneras terminamos la melodía oiga cosa ¿no? qué bueno entonces ponerle mucha voluntad ímpetu sí sin duda mucha energía y compromiso resulta que aquí va un tema que en esos compilados de música de salsa en esos variaditos con los que muchos nos criamos con los que muchos nos hicimos al ceros ese tema apareció como salsa pati salsa pati contemos más de este tema Andréita que viene a continuación bueno pero me estás diciendo ¿no es el nombre real? no, no es el nombre real cuéntame el tema se llama SIPI SIPI que bueno aquí a Colombia como muchos otros temas llegó como salsa pati pero en el en la discografía real del artista se llama SIPI estamos hablando de ahorita te lo muestro ok sí ahorita te lo muestro acá mire bueno vamos a poner aquí la carátula opa ahí está aquí tenemos esto ahí ese Milo está que no se aguanta de pegarle más horror oiga ahí está el corte número 4 SIPI perfecto SIPI y eso que traduce no tenemos ni idea no tenemos ni idea porque es bueno es este señor que nos vas a presentar a continuation bueno entonces vamos con el tema SIPI ya no tenemos traducción con el señor Piterras SIPI ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estaba Salsa Pati Sí, pi Sí, pi ¿Y sabes por qué me di cuenta? Sí O sea, porque pi es chichipico Entonces, no sé, qué raro Sí, curioso, ¿no? Sí ¿Sabes cómo me di cuenta? Una vez una vez en una tienda de discos estaban poniendo el disco y yo le pregunté al vendedor ¿Eso es Salsa Pati? y él me dijo, no, no, no se llama así es que a través de la cultura del disco uno se desengaña demasiado Sí y de eso se trata y bueno, de uno dar con el vendedor de discos o con el discómalo o melómano de turno que tenga la gentileza que muy pocos la tienen contaditos, contaditos de pronto los más, algunos de los más veteranos que pues ya pero ese es el factor principal pues para que muchos no mueran engañados como Natalia como muchos que el tema no se llama así realmente y así hay muchos temas Un montón, un montón, sí bueno bueno me queda sonando mucho la traducción del tema ya no se me va a olvidar jamás y bueno es que de hecho el señor Pete Terras era el propietario de este sello Mio Records y pues él digamos que no era muy en cuanto a no sé de quién de la mano de quien estaría asesorados y alguien que como que hacía sus tranzas en el mundo del disco pero él sacó un par de compilados bajo otro nombre uno se llama Orquesta García García y el otro se llama Orquesta Miramar y en esos dos esos dos son compilados hay algunos temas de Pete Terras y su orquesta que sí son de Pete Terras y otros que son de Lantobal Cubano Stars y de Chico Rivera el cubano y su orquesta y algunos de esos temas de Lantobal él los recorta y les pone otro nombre y los plasma en esos dos discos en los de García García y en los de Orquesta Miramar y los nombres de los temas son una locura son monosilábicos así como bueno casi como CP hay otro que se llama El Gato creo que es otro que se llama ARW eso es una locura ahí con la discografía del señor Pete Terras Gózala Carmela bueno Carmela es un tema Jalao Mío bueno una locura él estaría pensando el señor si no de quien estaba asesorado pero hay que mucho por explorar acerca de eso del sello Mío Records no pues interesante tocó buscar porque el señor Mío Records porque el señor Pete Terras por ocaso este me quedó por ejemplo wow no se me olvidaba pero muy curioso muy curiosa la traducción pero bueno a eso venimos a aprender todos los días si de eso se trata exactamente de eso se trata si ahí si claro eso también eh la fuente a la que me remonto son los mismos discómanos los mismos los mismos discos también ajá y que uno va atando cabos uno va atando cabos y ese tema no es de Pete Terrasse nunca si pero bueno tremenda selección Salsol Atraverda aquí si Salsol Atraverda ay muchas gracias muchas gracias te bajas esta noche Salsol Atraverda uff que esta desconectada un ratito más escuchándolos a ver que que inamita más nos trae Diego porque es que uy sí si Diego está muy guau como siempre como siempre maravilloso parece que gracias un cargamento un carro bomba no eso no es un carro bomba sino una casa bomba más o menos sí una choza bomba bueno un abrazo muchísimas gracias muchas gracias que chévere que rico nos vemos en ocho días si Dios lo permite un abrazo para todos todos los que están conectados feliz día el amor y la amistad los quiero mucho un abrazo salsolatra abrazos que rico muchas gracias a ustedes gracias ahí estaba nuestra salsolatra con ese trío maravilloso